El ayudante de Santa Claus Ha llegado la napita Vamos gatitos, ayudadme a decorar el árbol Boles, no puedo resistirme Tengo que hacerlo Gatitos, ¿qué estáis haciendo? Gatitos traviesos, esos son adornos para el árbol de Navidad No lo sabéis, ¿verdad? Mañana es Navidad, gatitos Y si os portáis bien, recibiréis un montón de regalos Ahora voy a preparar unos tallarines para la cena de esta noche Sed buenos y no desordenéis Por todas las albóndigas Tantas bolas y tan poco tiempo para poder jugar con ellas ¡Albóndiga! ¿No has oído lo que ha dicho la abuela Pina? No podemos desordenar nada Vale, vale, no lo haré, milady Vamos, Munch, vamos, Crunch, vamos, Nivel Todos los gatos del mundo están esperando sus regalos de Navidad y debemos llegar a tiempo ¡Feliz Navidad, pajarito con una bellota! ¿Qué estáis haciendo? ¡Eh! ¡Dejad de perseguir a esa bellota! ¡Se están cayendo los regalos de Navidad! ¡Mirinos! ¡Portaos bien! La abuela está haciendo tallarines y es posible que nos haga regalos de Navidad ¡Albóndiga! ¡Lampo! ¡Dejad de jugar con las luces del árbol! Pero si yo no he hecho nada Y tampoco ha sido mi barriga esta vez ¡Vamos fuera a ver qué ha sido! ¡Oh! ¡¿Qué voy a hacer?! ¿Qué dirá ahora Santa Claus? ¡Oh! ¡Santa Claus! Hola, soy Glitter y soy ayudante de Santa Claus Esta noche tengo que repartir regalos a todo el mundo Pero se me cayeron cuando sobrevolaba la ciudad ¡Mmm! ¡Debe estar deliciosa! Si no consigo entregar todos los regalos esta noche Santa Claus no dejará que siga siendo su ayudante ¡No te preocupes, Glitter! Somos los mininos Siempre echamos una zarpa a los necesitados Te ayudaremos a encontrar los regalos que has perdido Por todas las albóndigas Podremos hacerlo a tiempo Glitter ha dicho que hay que entregarlos todos esta noche ¡Pues claro! ¡Tendremos la energía que necesitamos de... ¡Gatitos! ¡Los tallarines están listos! ¡Los tallarines! ¡Que disfrutéis de la cena, amigos! Los super tallarines de la abuela fina Son nuestros favoritos y nos dan energía La salsa es casi lo mejor ¡Sí, señor! Tomate y carne que nos molan mogollón Los super tallarines de la abuela fina Para recuperar que no hay mejor medicina Si estás cansado y no quieres ni moriar Los super tallarines de la vida te pondrán ¡Y por el tallarín! Ahora que hemos aumentado nuestra energía, podemos irnos Mis bigotes nos indicarán dónde están los regalos perdidos ¡Gracias, Lampo! ¡Vamos a buscar los regalos! ¡Ahí hay uno! ¡Lo tengo! ¡Primer regalo recogido! ¡Y ahí hay otro! ¡Lo tengo! ¡Ups! ¡Lo siento, albóndiga! ¡Ahí arriba hay otro pilo! ¿Cómo vamos a cogerlo? ¡Yo me encargo! ¡Bien hecho, milady! Mis bigotes están apuntando hacia la torre del reloj No veo ningún regalo ahí ¡Ahí está, Pillow! Lo tiene el cuco del reloj de cuco ¡Ya lo cogeré! ¡No os preocupéis! ¡Esta vez lo cogeré! ¡Meow! 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 ¡Tengo que conseguirlo! ¡Meow! ¡Lo tengo! ¡Gracias, Glitter! ¡Buen trabajo, Lampo! 39, 40, 41, 42... ¡Glitter, ¿ya están todos? Espera un segundo... Eh... ¡Sí! ¡No! 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 ¡Falta uno! ¡Y ya casi es medianoche! ¿Dónde podría estar el que falta? ¡Mis bigotes indican que está en esa dirección! ¡Oh, no! Parece que el último regalo está en la casa de Boss ¿Y eso es un problema? Sí, y de los grandes... ¡Boss es el gato más malo de la ciudad! Es imposible que exista un gato sobre la tierra al que no le guste la Navidad Tú no conoces a Boss ¡Boss se adelanta! ¡Boss corre por delante de todos! ¡El público enloquece animándolo! ¡Atentos! ¡Está a punto de anotar de nuevo y...! ¡Ah! ¿Un regalo? ¿Para Mua? El regalo está en casa de Winston ¡Minenos! ¡Buscamos la forma de entrar! Vaya, vaya... Abriré el regalo a medianoche ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Y quién es ese gato vestido de payaso? ¡Hola! Soy Glitter, uno de los ayudantes de Santa Claus ¡Boss! Hemos venido a por ese regalo ¡Se le cayó a Glitter y tiene que recuperarlo! ¡Tiene que entregar regalos a todos los gatos del mundo! ¡Y ya lleva mucho retraso! ¡Navidad! ¿A quién le importa la Navidad? Este regalo cayó en mi propiedad Así que me lo voy a quedar ¡No! ¡No puedes quedártelo! Querido Boss Dices que no te importa nada la Navidad Pero me acuerdo muy bien De cuando eras un cachorrito ¿Y qué sabes tú de eso? Recuerdo perfectamente cuando pediste tu primer regalo de Navidad Es verdad, era un ratón de juguete Pasé tantas Navidades felices jugando con ese regalo Ahora mismo otro gatito está esperando que le entreguen su regalo ¿Y cómo será la Navidad de ese gatito? Depende ahora de ti, Boss De acuerdo Toma ¡Bien hecho, Boss! ¡Ese es el espíritu de la Navidad! Esperad un momentito Dejadme ver a quién tengo que entregar este regalo ¡Sí! ¡Este regalo es para ti! ¿Para mí? ¿Pero cómo? Parece que estaba destinado a caer en tus manos De un modo u otro ¿Qué os había dicho siempre? Supe que era mío Y ahora, fuera de mi casa, meninos ¡De acuerdo, Boss! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, meninos Habéis salvado la Navidad a los gatos del mundo ¡El mérito es sólo vuestro! Ha sido un placer ayudarte, Glitter No sé cómo agradeceroslo En realidad, sí sé como Pero será una sorpresa Ahora tengo que ir a repartir estos regalos ¡Vamos, Moons! ¡Vamos, Crunch! ¡Vamos, Nivel! ¡Adiós! ¡Gracias, Glitter! ¡Adiós, meninos! ¡Esta será una Navidad increíble para todos! Aquí estáis ¿Dónde os habíais metido? Queridos gatitos ¡Feliz Navidad a todos! Ya están aquí los regalos Las estrellas hoy brillan más La magia se hará Se hará Esta noche o la Navidad Iriter ya está Reparteando ilusión Y derrotando amor La noche más grita Gran y me popsicame La noche más grita Gran y me popsicame Los años de galos A todos los lados La noche buena llegó Tu, 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 ya, tu, tu, va Ha llegado noche buena, se fueron los gatos Tu, 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 ya, tu, tu, va Ha llegado ya la noche buena Está aquí, ya hemos llegado Las estrellas hoy brillan más Y la magia se hará ¡Feliz Navidad a todos!